Ahí tenemos la clase. Uy, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Ahí tenemos la clase, chicos. Ya hoy vamos a hablar de la generación del 27. Ese va a ser nuestro tema el día de hoy. Profe, ¿por qué ha puesto entre la tradición y la modernidad, profe? ¿Alguien sabe por qué he puesto entre la tradición y la modernidad como subtítulo para la generación del 27? ¿Alguien tiene alguna noción, alguna idea al respecto? Me parece que nadie. Pues están que googlean, quizás. O de repente buscando en sus archivos, ¿o no? De los colegios, de la academia. A ver. ¿Quién responde a la pregunta? Mezcla de lo tradicional con lo bongolista. Muy bien, Jackie. Excelente. Punto para Jackie, caramba. Muy bien. A ese rasgo que Jackie acaba de hacer referencia se le denomina neopopularismo. La vanguardia generalmente rechaza, pues, toda tradición anterior, ¿no? Todo evento pasado. La vanguardia se caracteriza por eso. Pero en España, la vanguardia va a tener un desarrollo singular. En España, las propuestas novedosas del vanguardismo se terminarán integrando con los modelos tradicionales de la literatura española. Por ejemplo, Romancero Gitano, de Federico García Lorca, amalgama, junta, reúne expresiones vanguardistas, ¿ya? Ligadas, coqueteando con el surrealismo, pero el mero título, Romancero Gitano, alude también al empleo de una estrofa tradicional llamada el romance. El romance es una estructura poética donde todos los versos son de ocho sílabas métricas, con rima asonante. Es decir, en la parte final solo coinciden las vocales. Y esa forma denominada romance surgió en la época medieval. Por lo tanto, es una forma antiquísima, muy antigua. Pero, en el libro, no solo hay elementos tradicionales, sino también metáforas novedosas, expresiones surrealistas. Entonces, encontramos una mezcla entre la tradición y la modernidad. Una mezcla de lo antiguo y de lo novedoso. A ese rasgo se le llama neopopularismo. ¿Ya? No olviden ese pequeño detalle. La generación del 27 reúne elementos novedosos y elementos tradicionales. Por eso producimos como subtítulo, entre la tradición y la modernidad. Bien, chicos. Ahí tenemos, siempre ahí bajo el influjo de ediciones del cachimbo, ¿no? El contexto de la generación del 27. La dictadura de Primo de Rivera, en ese contexto se va a desarrollar el tricentenario de la muerte de Luis de Góngora y Argote. ¿Ya? Miguel Primo de Rivera no era muy amigo de la cultura, no era muy amigo de la literatura. Sin embargo, tuvo un hijo, ya, Antonio Primo de Rivera, que fue asesinado en los inicios de la Guerra Civil Española, al igual que Federico García Lorca. Compartieron un destino similar, ¿no? Ambos fueron ejecutados por los bandos opuestos. El hijo de Primo de Rivera fue fundador del movimiento falangista, que es la manifestación, pues, de la ideología fascista en España. ¿Ya? Así como el fascismo se manifestó en Alemania a través del partido nacionalista, o sea, a través del nazismo, el fascismo se manifestó en España a través del falangismo. ¿Ya? Y el falangismo tuvo entre sus exponentes al hijo de este dictador, que fue un amigo cercano de Federico García Lorca. ¿Ya? Y así como a García Lorca lo terminaron asesinando los falangistas, a Primo de Rivera lo terminaron asesinando los republicanos, ¿no? Que pertenecían al otro bando en disputa. ¿Ya? Pero el papá de Antonio Primo de Rivera, o sea, el dictador, era un sujeto no muy amigo de la cultura, no muy amigo de la intelectualidad. Algunos autores se vieron perjudicados por sus acciones un tanto arbitrarias. Por ejemplo, una obra de Federico García Lorca, titulado Don Perlimplín, con Belice en su jardín, que se estrenó o que debía estrenarse en el año 1929, no se pudo llevar a cabo porque la dictadura terminó censurando la obra. No, que muy sexual, ya que la chica pues engañaba a su esposo y recibía a múltiples amantes en su alcoba, no, que la obra tenía mucha connotación sexual, que era indecorosa. Entonces, podemos decir que la dictadura de Primo de Rivera fue un obstáculo, ¿no?, para la creación libre de los artistas. ¿Ya? Profe, pero ¿cómo surgió esta dictadura? En el año 1921, en Marruecos, que era pues una colonia de España, una colonia que todavía tenía España, ¿ya?, surge un acto independentista, surge una sublevación. Pero el rey de España, Alfonso XIII, realiza malas maniobras, malas gestiones, que van a provocar la muerte de miles de soldados españoles. Ante esta situación, la prensa opositora empezó a generar críticas contra el rey. Entonces, el rey, sintiéndose comprometido, si es que había una investigación generada por el parlamento, decidió apoyar una dictadura militar. Ya que esta dictadura borraría, ¿no?, del escenario político a los legisladores, al Congreso. Y así no habría una investigación que demostrara su enorme culpabilidad. Por eso, el rey Alfonso XIII terminó favoreciendo el desarrollo, pues, de la dictadura de Primo de Rivera. Pero, como ustedes han podido entender, las arbitrariedades, ¿no?, los actos autoritarios de su gobierno, generaron, pues, desencanto entre los intelectuales, entre los artistas y la población. Cansada o desgastada esta dictadura, ¿ya?, terminará surgiendo una Segunda República Española, que se desarrollará entre 1931 y 1939. Durante estos años de la Segunda República Española, porque la primera se desarrolló entre 1873 y 1874, tras la expulsión de la reina Isabel II. Pero, bueno, ya eso ustedes lo investigan por el tema de historia, ¿no? Yo estoy haciendo referencia al contexto de esta época, ¿ya? Y durante la Segunda República Española se van a alternar los partidos de derecha y los partidos de izquierda sin llegar a un entendimiento. Debido a estas fricciones, terminará surgiendo, pues, una guerra civil en España, que durará tres años y que pondrá fin al desarrollo de la vida republicana y democrática en España, generándose posterior al fin de esta guerra civil una dictadura que se extenderá por más de tres décadas. Para ser exactos, por 36 años gobernará el infame Francisco Franco. Y convertirá al territorio español en uno de los países más atrasados cultural y científicamente en el ámbito europeo. Por eso, a la generación del 27, al conjunto de escritores que surge en este contexto, también se le califica como la generación de la dictadura. Si se dan cuenta, en el año 1927, se rinde homenaje al poeta cordobés Luis de Góngora y Argot, en el contexto de un gobierno dictatorial. Luego vendría, ¿no? Ah, profesor, ¿y por qué se produce ese atraso cultural en España? Interesante pregunta, ¿ya? Te lo respondería, pero no sé. No, sí. Mira, mira lo interesante que es. Mira hasta dónde nos vamos a ir con la pregunta que tú has hecho. Profe, ¿por qué hay un atraso cultural en España? A ver, ¿qué pasa si en tu casa, te hago la pregunta, ah? Mira, tú misma te vas a responder. Milagros, a ver. Milagros, ¿me escuchas, milagritos? ¿Me oyes? Sí, profe. Milagros, te hago una pregunta. Vamos a suponer que tu padre es un sujeto muy autoritario. Un tipo muy autoritario. Tú amas de los libros, pero él no quiere que leas. Porque cada vez que lees, encuentras argumentos para cuestionar su supuesta autoridad. No quiere que leas. No quiere que estudies. Quiere que te sometas a su voluntad. Que limpies solamente la casa. Que cocines para tus hermanos. ¿Estás feliz de vivir bajo ese régimen? No, profesor. No estarías contenta. Y tus inquietudes intelectuales no van a permitir que tú te quedes ahí. Vas a buscar un lugar donde puedas, con total libertad, desarrollar esas inquietudes intelectuales. Y te vas de tu casa. Entonces, ¿qué va a pasar con la educación en tu hogar? Si tú eras la luz intelectual de ese hogar, ¿qué va a pasar con tu hogar? Si ya nadie lee libros allí. Si ya nadie habla de política, de filosofía. Porque la que hablaba de eso eras tú. Tú te vas, te fuiste. ¿Qué va a pasar en tu hogar? ¿Qué va a pasar con el nivel intelectual de tu hogar? ¿Va a incrementarse o se va a reducir? Disminuye, se trunca. Entonces, bajo estas dictaduras, sobre todo con la dictadura de Francisco Franco, los intelectuales, los artistas, terminarán marchándose de España. Terminarán migrando hacia América, hacia Argentina, hacia México, también hacia el Perú, pero principalmente Argentina y México. Y la presencia de esos intelectuales españoles va a dinamizar la cultura, la literatura y el arte en general aquí en América. Te doy un ejemplo. ¿Has oído hablar tú de Paco Porrúa? No, profesor. Francisco Porrúa fue un español que llega a América del Sur, llega a Argentina, se convierte en el editor, ¿ya? De una casa editorial llamada Minotauro. Y en su editorial se promocionaban obras de ciencia ficción, como las de Ray Bradbury, ¿no? Traducidas a nuestro idioma, el castellano. Pero luego Paco Porrúa es contratado por la editorial sudamericana. Y en esa condición, Paco Porrúa recibe en sus manos el manuscrito de una novela, no sé si habrás oído ese título un tanto desconocido, Cien Años de Soledad. Ah, sí. Y Paco Porrúa dice, disculpen la expresión, carajo, qué genio es el que ha escrito esto. Y habla, pues, con los directores de Sudamericana, y así se logra publicar la novela de Gabriel García Márquez. Te das cuenta que la presencia de estos intelectuales españoles ayuda a dinamizar, ¿no? La creación literaria, la cultura, por extensión, aquí en América. Esos intelectuales salieron de España, llegaron aquí, y con su presencia hubo una mayor efusión de la actividad cultural e intelectual. Pero en España eso se terminó perdiendo. ¿Me dejo entender? Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces, ¿a dónde iba, no? La generación del 27, ya, la generación del 27 se denomina así, pero también podría ser denominada la generación de la dictadura, ¿no? Porque justo en el año 1927, cuando se reúnen en Sevilla estos artistas, estos poetas, para rendirle homenaje a Góngora, ¿qué gobierno, qué régimen dominaba España? Una dictadura. Y posterior a este homenaje surge otra dictadura a causa, pues, de la guerra civil de España. Entonces podemos decir que los autores de la generación del 27 estuvieron imbuidos, ¿no?, en dictaduras tras dictaduras. Por eso también han sido calificados de esa manera, ¿no? La generación de la dictadura, ¿ya? Profe, antes de la generación del 27 hubo otra generación, de la del 98. Claro. Y según José Ortega y Gasset, ¿ya?, un autor muy respetado en España, él proponía que una generación cambiaba cada 15 años aproximadamente. ¿Cuántos años hay entre 1898 y 1927, chicos? Bien, estamos trabajando aritmética también en este curso. Oye, ¿no me van a responder cuántos años hay entre 1898 y 1927? 29 años, Anderson, muy bien. O sea, redondeando 30 años. Entonces, si José Ortega y Gasset señala que cada 15 años aproximadamente surge una nueva generación, ¿cuántas generaciones han transcurrido desde el 98 hasta el 27? Dos. Por lo tanto, la generación del 98, los abuelos, la siguiente generación, 15 años después, la de los padres, y luego vendría la generación del 27, ¿no? La de los hijos, la de los nietos, perdón. ¿Ya? Claro, la de los hijos y por lo tanto, la de los nietos. ¿Ya? Porque la del 98 era la de los abuelos. Luego viene la de los padres y luego viene la de los hijos que vendrían a ser los nietos también. ¿Ya? Por eso, algunos señalan, sobre todo en la prela San Marcos, en su libro teórico señalan, pues, que otra denominación para la generación del 27 es nietos del 98. ¿Ya? Nietos del 98, por esa distancia de casi 30 años que hay entre generación y generación. ¿Ya? Muy bien. Pero, si nos ponemos a revisar las fuentes, podemos llegar a decir que autores bastante jóvenes de la generación del 98, como Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez, los más jóvenes de la generación del 98, influyeron en autores del 27. se puede decir que esos autores, Juan Ramón Jiménez y Antonio Machado, terminan siendo puentes entre una generación y otra. ¿Ya? Terminarían siendo los enlaces, ¿no? entre el 98 y el 27. Entonces, ¿qué poetas del 98 cumplieron ese rol? Antonio Machado va a influenciar en la poesía de Federico García Lorca, por ejemplo. ¿Ya? Romancero gitano de García Lorca rescate el romance. Y si ustedes revisan Campos de Castilla y de Antonio Machado, también hay el empleo del romance de esa forma tradicional, y originaria de España. En cambio, Juan Ramón Jiménez, autor de Platero y yo, y cultivador de una poesía metafórica y purista, terminaría influenciando en otros autores del 27 como Pedro Salina. ¿Ya? Entonces, si en algún momento te llegasen a preguntar qué autores de la generación del 98 se convirtieron en maestros, en enlaces, en puentes con la generación del 27, la respuesta serían Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez. ¿Ya? Muy bien. ¿Hasta ahí todo claro, chicos? ¿Todo comprendido, chicos? Bien. Ahora, ¿cuál es la definición de la generación del 27? Es un conjunto de artistas y poetas. ¿Ya? Que se van a dar cita en el año 1927 para rendir homenaje al escritor nacido en Córdoba que perteneció al movimiento barroco Luis de Góngora y Argona. ¿Ya? Profi, ¿y por qué rescatan a Góngora? Porque los autores de la generación del 27 eran amantes de la metáfora. Entonces, como amantes de la metáfora, se sienten identificados con Góngora. Entre las características poéticas de Góngora era el cultivo de la metáfora. Aparte del hiperbatón, la figura literaria que cultivaba a Góngora era la metáfora. Entonces, hay una suerte de identificación, ¿no? Oye, a nosotros nos gusta la metáfora y, pues, pues, hombre, a Góngora también le gustaba la metáfora. Pues, caray, no, virgen de la Macarena, ¿qué tal? Coincidencia, por decirlo así. ¿Ya? Hay una coincidencia con la poesía, con el estilo de Góngora. Por eso lo terminan rescatar. ¿Ya? Se identifican con su quehacer poético. Jorge Guillén, en el año 1924, obtuvo su doctorado tras realizar una exposición, una disertación sobre la poesía de Góngora. Damas o Alonso también realizaría, pues, estudios, ¿no? Críticos de la obra de Góngora y Argote. García Lorca también hizo conferencias con relación a la obra poética de Góngora. Casi 300 años, Góngora estuvo olvidado. Fueron estos escritores a través de estudios críticos, a través de conferencias y el homenaje del año 1927 los que terminan rescatando del olvido a Góngora. Y por eso, pues, reciben, ¿no? La denominación de la tentación del 27. Porque justo en el año 1927 se cumplía 300 años de la muerte de Góngora y que era, pues, una fecha exacta, ¿no? Para rendirle homenaje. Muy bien. Ahora, ¿qué va a representar la generación del 27? La asimilación tanto de lo tradicional como de lo novedoso. Se junta, ¿no? Lo nuevo y lo antiguo. Lo tradicional y lo novedoso, ¿no? Lo innovador. Lo vanguardista y lo antiguo, ¿no? Terminan mezclándose en la obra de los autores del 27. Bien, a ver, ¿qué características vamos a encontrar? Van a recibir influencia del vanguardismo. Pero recuerda tú que el vanguardismo se manifiesta a través de diversos sismos. El expresionismo, ¿no? El surrealismo, el dadaísmo, el futurismo, muchos sismos. De todos esos sismos, ¿cuáles son los que más influyen? El surrealismo que muestra interés por lo irracional y lo onírico, ¿no? Lo onírico, no olvides, está asociado con los sueños. Por ejemplo, esa imagen tranquilamente puede aparecer, ¿no? En un sueño. Es una imagen onírica, una imagen que rompe la realidad lógica y coherente, ¿ya? Una imagen que parece provenir de nuestro inconsciente, ¿no? De nuestro mundo irracional. ¿Ya? Eso viene a ser el surrealismo. El surrealismo se siente atraído por la escritura automática, esa escritura que libera a nuestro inconsciente, ¿ya? El surrealismo lo vamos a encontrar en Poeta en Nueva York, de Federico García Lorca, con metáforas un tanto irracionales e incoherentes, como un enjambre de monedas que devoran niños, por ejemplo. En el poema La Aurora, que luego lo vamos a ver, aparece esa imagen, ¿no? Enjambres de monedas que devoran abandonados niños, ¿no? ¿Te imaginas esa situación? Un enjambre de monedas comiéndose a unos niños. Eso es surrealista, ¿no? Una alteración, ¿no? De la realidad lógica, de la realidad coherente, ¿no? Eso viene a ser el surrealismo. ¿Ya? Y el ultraísmo, profe, ¿por qué el nombre ultraísmo? ¿De dónde viene ultraísmo? Mira, el ultraísmo es una escuela vanguardista que surge en España. El surrealismo surgió en Francia, pero el ultraísmo surgió en España. Allá por el año 1918, bajo la tutela de grandes artistas en las que incluso participó Jorge Luis Borges, chicos. Borges nació en Argentina en 1899. Para 1914, su padre estaba bastante afectado por una enfermedad que luego el escritor Jorge Luis Borges terminaría heredando, una enfermedad congénita. Su padre estaba perdiendo la visión, ¿no? Y esta enfermedad luego Borges la terminaría heredando. Así que para 1914 decide viajar la familia a Europa para encontrar una cura a su enfermedad, ¿no? Pero estalla la guerra, la primera guerra mundial. Entonces la familia se va a Suiza y en Suiza Borges terminará, pues, su formación académica básica, ¿no? Terminará su bachillerato allá en Suiza. Luego, terminada la guerra, se mudan a España. Borges era un jovencito de unos 18, 19 años cuando termina participando de este movimiento poético denominado ultraísmo. en Palma de Mallorca. Ahí es donde se termina desarrollando el ultraísmo. Profe, ¿pero por qué el nombre ultraísmo? Porque estos poetas, ¿ya? Borges, Rafael Cancino, Asen, por ejemplo, que era la figura más descoyante de este movimiento, publicaban sus poemas en una revista llamada Ultra. Y ahí viene el término ultraísmo. Pero ellos tenían un credo, tenían un manifiesto. En ese manifiesto ellos señalaban que la figura literaria por excelencia es la metáfora. Y que la poesía debe reducirse a la metáfora. Y la metáfora, ustedes no creo que lo han olvidado, es una comparación, es una analogía, es una figura literaria que establece comparaciones sin necesidad de enlaces o nexos. Eso es una metáfora. Por ejemplo, cuando digo el sombrero de la noche es una metáfora de la noche, por ejemplo. El sombrero, perdón, el sombrero del día, la noche. Un sombrero suele ser oscuro, entonces, ese sombrero del día sería la noche. Lo que cubre el día, la noche. Otra metáfora, por ejemplo, las ventanas de tu alma, por ejemplo. Los ojos, las ventanas de tu alma. Los dos maderos curvados de tus besos, por ejemplo. ¿Cuáles serían los dos maderos curvados de tus besos? Los labios, por ejemplo. Son asociaciones, son analogías. Tú eres la rueda y yo soy el camino. Comparación, tú la rueda y yo el camino. Esas son las metáforas. Para el ultraísmo, cada verso debía ser una metáfora. Cada línea de un poema debía ser una metáfora. Es por eso que los integrantes del 27 cultivaron la metáfora. Y como Góngora cultivaba la metáfora con gran maestría, lo rescataron, pues hubo una identificación con su quehacer poético. Por eso, la figura literaria que se va a cultivar principalmente en la generación del 27 va a ser la metáfora. En la generación del 98 hubo poetas como Antonio Machado, hubo poetas como Juan Ramón Jiménez, pero se cultivó principalmente el ensayo a través de Miguel de Unamuno, a través de José Martínez Ruiz, más conocido como Azorín, por ejemplo. ¿Ya? Pero en la generación del 27 lo que sobresale es la poesía. ¿Ya? Lo que sobresale es la poesía, el género lírico. Profe, pero también hay obras de teatro, también hay obras de teatro. Todo claro está. Bodas de sangre, por ejemplo. ¿No? O la sirena varada, ¿no? Muy bien. De Rafael Casona. Bien, entonces, desarrollaron el neopopularismo que ya me he matado pues desde el inicio de la clase tratando de explicar que es una mezcla de lo tradicional y lo vanguardista, de lo novedoso y lo antiguo, ¿no? De lo pasado y lo futuro, ¿no? Eso viene a ser el neopopularismo. Una mezcla de expresiones cultas y formas populares también viene a ser el neopopularismo. ¿Ya? Muy bien. Una mezcla, ¿no? Entre lo nuevo y lo antiguo. Lo novedoso y lo tradicional, lo vanguardista y lo pasado, ¿no? Eso viene a ser el neopopularismo. ¿Ya? Muy bien. Por ejemplo, en bodas de sangre, a ver. ¿Cómo es el escenario en bodas de sangre? ¿Les parece un escenario vanguardista el escenario de bodas de sangre? ¿Les parece un escenario cosmopolita los ambientes donde suceden los acontecimientos de bodas de sangre? ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Dónde ocurre bodas de sangre? ¿En la capital, en Madrid, en una ciudad sofisticada como Barcelona o en un pueblito? ¿Dónde ocurren los hechos de bodas de sangre? A ver, los escucho. En un pueblito, muy bien, ¿no? Oye, ¿en ese pueblito la gente cómo viajaba? ¿Con automóviles, con limusinas, con helicópteros, con aviones o con caballos? Con caballos. O sea, ¿cómo es el ambiente? ¿Un ambiente vanguardista, novedoso, sofisticado o tradicional? Tradicional, ¿no? Incluso el novio usaba todavía cuchillo, ¿no? Para cortar, pues, las ramas, los arbustos, las hierbas, ¿no? La mala hierba que crece, pues, en los campos, ¿no? De su hacienda. Muy bien. Ni siquiera pistola, ¿no? Cuchillo. Ya, entonces, es un ambiente típico, tradicional, rural, pueblerino, pues, ¿no? Pueblerino. Sin embargo, cuando la novia decide escapar, cuando la novia decide huir con su amante Leonardo, el novio los persigue, ¿sí o no? Y en esa persecución se encuentra con una vieja que representaba la muerte, con una mendiga que representaba la muerte. Y esa vieja mendiga que representaba la muerte había estado hablando con un leñador que representaba a la luna. Y habían estado hablando la muerte y la luna. Te pregunto, ¿una conversación entre la muerte y la luna te parece un diálogo típico, un diálogo lógico, un diálogo coherente? No, ¿sería un diálogo ligado con cuál de estos dos sismos de vanguardia que acabo de mencionar? ¿Con el ultraísmo o con el surrealismo? Claro, entonces, encontramos en un ambiente tradicional elementos vanguardistas. Eso vendría a ser el neopopularismo. La mezcla de lo tradicional, de lo típico, con algo novedoso, ¿ya? Con algo vanguardista, ¿ya? Eso viene a ser el neopopularismo. ¿Se comprende, chicos? ¿Se va entendiendo? Ya, muy bien. Le voy a creer a Lore y le voy a creer a Jackie. Ellos dicen que sí, bueno, ellas dicen que sí, ¿no? Habrá que creerle, pues, ¿no? Muy bien. Bien, sigamos, sigamos. Y van a rescatar el Teatro Nacional Español. García Lorca, por ejemplo, durante la Segunda República Española, cuando el Partido Socialista había tomado el poder en España, cuando los grupos de izquierda, ¿no? También, el símil también es una comparación, pero la metáfora, a diferencia del símil, no usa enlaces, no usa nexos. Por ejemplo, yo puedo decir, tu piel es suave como pétalos de rosa. Cuando yo digo tu piel es suave como, como, ¿no? Hay un enlace, sino como, el enlace como. Se nota que hay una comparación explícita gracias al elemento como, ¿ya? Pero si yo digo tus manos, ¿no? Tu piel es pétalos de rosa o tus manos son pétalos de rosa, ahí ya no hay ningún como, no hay ningún parece, no hay ningún tal cual, no hay ningún enlace. La comparación está directa porque no hay enlaces. Cuando esa comparación se lleva a cabo sin enlaces, estamos hablando de metáforas, ¿ya? Esa es la diferencia entre la metáfora y el símil. El símil siempre usa enlaces, como, parece, tal cual, ¿ya? Tu cuerpo parece una guitarra, parece símil, pero si yo digo tu cuerpo es una guitarra, entonces ahí ya no hay símil, ahí hay metáfora porque ya no hay ningún enlace, no hay ningún nexo, ¿ya? Siempre hay que practicar el símil y la metáfora. El ejemplo de la anciana, no, hija, lo que pasa es que la anciana, ahí está, es un personaje la anciana y la anciana es una metáfora en el fondo de la muerte. La anciana mendiga representa la muerte, es una metáfora mientras que el leñador se convierte en una metáfora de la luna, ¿ya? Claro, la muerte y la luna se terminan asociando. La muerte quiere que haya muerte, pues, ¿no? Para llevar espíritus a su reino. El novio necesita encontrar a los fugitivos, por eso la muerte le dice a la luna que brille más, porque si hay más luz, entonces el novio los podrá encontrar y podrá gestarse ese suceso sangriento en el que ambos van a fallecer y finalmente la muerte terminaría llevándose, pues, más espíritus a su reino de tinieblas, ¿no? Bien, ahora, el Teatro Nacional Español, mira, cuando se, ya me hicieron salir un poco las chicas, ¿no? Me hicieron salir de lo que estaba explicando. Bueno, espero que les haya servido la explicación brindada. Ahora, rescatan el Teatro Nacional Español, les decía que cuando se da la Segunda República Española, ¿no? Esta Segunda República Española nace, pues, en 1931, cuando asumen el control del país los grupos de izquierda, y uno de los representantes de este Partido Socialista era amigo de García Lorca, su amigo Fernando de los Ríos, uno de los nombres más trascendentes dentro del Partido Socialista Español. Y él, desde su condición de funcionario del Ministerio de Educación, del Ministerio de Instrucción de España, brinda dinero para que García Lorca y algunos amigos universitarios puedan realizar representaciones teatrales en el interior del país, para que de esta manera el público rural, el público español del interior, ¿no? por así decirlo, pueda observar obras teatrales, para que el teatro renazca, para que surja un interés de la población con relación al teatro, porque cada vez menos gente se interesaba por el teatro. Es por eso que García Lorca crea, pues, una compañía teatral itinerante, ¿no? que va a viajar por diversas provincias de España llevando buen teatro, ¿no? El teatro clásico español a los pueblitos más alejados de España y así conectar mejor al público con la actividad dramatúrgica, con el teatro y llevar más público al teatro. Si el público no va al teatro, entonces el teatro tiene que ir al público, porque muchas veces una entrada a una obra teatral costaba, pues, una barbaridad y eso distanciaba al pueblo del teatro. Entonces, si el pueblo no puede ir al teatro, el teatro tiene que ir al pueblo, ¿no? Esa era la idea de esa compañía teatral de García Lorca llamada La Barraca. ¿Ya? Qué bonita, ¿no? Qué bonita manera de culturizar a su población a través del arte, a través del teatro. ¿Ya? Muy bien. Aquí tenemos a la lista, pues, de autores, bueno, una pequeña lista de autores, ¿no? Porque en realidad la lista es larguísima, ¿ya? Pero aquí están los autores más sobresalientes de la generación del 27. Como Jorge Guillén, Pedro Salinas, Vicente Aleizandre, ¿no? Que llegaría a ganar el Nobel de Literatura en el año 1977, ¿ya? Con su libro Espadas como Labios, dando a entender con ese título que las espadas dejan huellas, así como los labios con sus besos dejan recuerdos inolvidables, ¿no? Sobre todo si te ves un bembón o una bembón. ¿Ya? Muy bien. Rafael Alberti con Marinero en Tierra, Federico García Lorca con su romancero gitano, aunque sus obras más importantes serían Poeta en Nueva York en el campo de la poesía y Bodas de Sangre en el campo de la poesía. Y luego tenemos a otro poeta también polémico, igual que García Lorca. Polémico por su orientación sexual, ya que tanto García Lorca como Luis Cernuda no siguieron, pues, el ritmo, ¿no?, tradicional de su sexo. Ellos eran homosexuales convictos y con pesos, ¿ya? Y eso les trajo muchos problemas. García Lorca terminaría siendo asesinado al estallar la guerra civil y Luis Cernuda tendría que marcharse del país porque sabía que su vida en España sería, pues, un dolor insoportable. Muy bien. Profe, ¿quién es el que aparece en la imagen? Es un García Lorca, pues, jovencito, ¿no? Últimas colonias aquí en América, ¿no? Claro. La fase imperial de España como que llega a su fin, ¿no?, con la pérdida de sus últimas colonias aquí en América. Pierde a Cuba, pierde a Puerto Rico, pierde a Filipinas, también en el Asia, ¿sí o no? Estados Unidos le arrebate esas colonias a través de una guerra, pues, ¿no?, suscitada en ese año. Por eso aparecen los integrantes de la generación del 98 para reflexionar, ¿no?, sobre la situación que estaba atravesando el país y buscar soluciones ante la crisis en la que se hallaban, ¿ya? nace en un año trágico y muere en un año trágico también García Lorca, ¿no?, 1936, estalla la guerra civil española. Él va a ser una de las primeras víctimas, ¿no?, al estallar la guerra civil de España. y pensar que le llegaron invitaciones de Colombia, de Argentina, pidiéndole a García Lorca que viajara a dichas naciones, ¿no?, sus amigos preocupados por su seguridad, por su bienestar. le escribían, ¿no?, porque sabían muy bien que la situación era bastante tensa en España y que sus opositores lo tenían, pues, entre ceja y ceja. Pero a pesar de las invitaciones, ¿no?, para que García Lorca abandonara España y se fuera o a Argentina o a Colombia, donde tenía muchas amistades, García Lorca no pensó, pues, que la sangre llegaría al río. No pensó que las amenazas fuesen tan severas sobre su vida. Y, finalmente, pues, este exceso de confianza, ¿no?, esta, no sé, consideración de subestimar el riesgo de su vida le terminó, pues, costando muy caro, ¿no? Y en agosto de 1936 lo sacaron a empujones de la casa de su amigo Luis Rosales lo llevaron a la gobernación civil de Granada y luego de ellos le dieron un paseíto, eso del paseíto entre comillas, ¿no?, golpes, insultos y, finalmente, asesinado y enterrado en un lugar que hasta el día de hoy no se sabe ni se aprecia. ¿Por qué mataron a García Lorca? Los enemigos representaban el bando fascista, ¿no?, un bando conservador. Por lo tanto, las críticas que hacía a la sociedad conservadora a través de sus diversas obras no eran bien recibidas. La homosexualidad dentro de un sistema conservador no es bien vista y García Lorca no ocultaba su homosexualidad. consideraban sus opositores que sus expresiones, que sus obras, lo único que hacían era pervertir el futuro de España, pervertir a la juventud de España. Y en los diarios, ¿no?, de oposición al grupo al que estaba vinculado García Lorca, lo tildaban de homosexual así, sin tapujos. y señalaban vulgarmente que el dinero que el Ministerio de Instrucción brindado a García Lorca, brindado a su compañía teatral La Barraca, él lo usaba para sus orgías, que él lo usaba para acostarse y revolcarse en las instalaciones de La Barraca con sus compañeros de teatro y de esta manera García Lorca estaba pervirtiendo a la juventud. Todas esas acusaciones caían, ¿no?, sobre García Lorca. Por eso sus amigos estaban preocupados. Si estallase una guerra civil, esos enemigos que tanto parecían odiarlo, quizás podían dar rienda suelta a sus más bajos y oscuros deseos. García Lorca no lo vio así, no pensó que llegaría pues a ser tan peligrosa la situación, pero subestimar los riesgos de ese contexto le terminó costando la vida. Cuando se dio cuenta que el peligro era bastante elevado, buscó apoyo en la casa de un amigo cuya familia era falangista, o sea, cuya familia era de la oposición. Pensó que ocultándose en la casa de un amigo cuya facción o cuya inclinación política pertenecía a la de sus enemigos, él podría estar seguro. Pero nunca faltaron las delaciones, las acusaciones, ¿no? Y finalmente a García Lorca lo hallaron en la casa de su amigo. él creyó que en esa casa estaría pues bastante resguardado. Pero no fue así. Lo sacaron a empujones una madrugada del 18 para el 19 de agosto, lo llevaron pues a a la gobernatura, ¿no? De Granada, la gobernación civil de Granada y ahí es donde lo torturaron, le hicieron el famoso paseíto que es llevarlo pues a un lugar descampado y ahí lo asesinaron, y lo enterraron junto a otras personas que recibieron el mismo fin en una fosa común. Hasta el día de hoy no se ha podido descubrir en qué lugar exactamente descansan los restos de García Lorca. Pero decir que solo lo mataron por homosexual también pues es exagerar. A él también lo asesinan por sus amistades, ¿no? Recuerda que él era amigo de Fernando de los Ríos, uno de los pesos pesados del Partido Socialista Español y pensaban que García Lorca tendría pues información para dar con su paradero y así también bajarse a otro hombre importante de la lista de enemigos. Pero García Lorca jamás pues dio a conocer el paradero de su amigo Fernando de los Ríos y prefirió morir antes que vender pues a uno de sus más cercanos colaboradores. Entonces García Lorca es asesinado no solo por homosexual sino también por sus ideas políticas, ¿no? Que tenían una inclinación más de izquierda. Aunque García Lorca nunca se inscribió en un determinado partido político, ¿no? Pero sí sus simpatías rayaban pues con los grupos distintos, ¿no? Con los partidos. Bien. A ver, ¿qué rasgos vamos a encontrar en la obra de García Lorca? Es poeta pero también escribió obras de teatro, ¿no? Empleó elementos tradicionales y novedosos, por eso es un neopopularismo. Trató de rescatar la tradición teatral española a través de esa compañía teatral llamada La Barraca, ¿no? Integrada por jovencitos universitarios que lo apoyaron en ese objetivo, ¿no? de llevar el arte al pueblo. Si el pueblo no acude a las salas de teatro, las salas de teatro deben ir a donde está el pueblo. Y eso es lo que buscó La Barraca, culturizar a través del teatro a la población. Pero muchos enemigos, adversarios políticos, inclinados por sus mezquindades ideológicas, terminaban echando basura sobre La Barraca. Miraban lo malo, pero no rescataban lo bueno. Y exageraban lo malo para minimizar lo bueno, ¿no? Muy bien. Decían que García Lorca, pues, con los jóvenes universitarios tenían, pues, fiestas orgiásticas donde el futuro terminaba siendo pervertido por este homosexual, ¿no? De esa manera se expresaban de García Lorca. Todo con tal de tumbarse al enemigo. Y eso es lo que muchas veces sucede también en nuestro país, ¿no? Cuando alguien quiere hacer algo bueno, simplemente por ideas distintas, por políticas distintas, se termina de tumbar, pues, una buena acción. ¿Ya? Lo que buscaba La Barraca era, pues, culturizar al pueblo. Y eso es rescatable. Llevar no solo entretenimiento, sino cultura al pueblo. Pero pudo más el factor ideológico que rescatar lo positivo de esa acción. Como no es de mi grupo, como no es de mi partido, como no tiene mi misma ideología, entonces, todo lo que haga así sea bueno termina siendo malo y debe destruirse. y muchos terminan pensando así. Y cuando una sociedad piensa así, esa sociedad se tumba a sí misma, no avanza, no crece, no progresa. Bien, y no se olviden, ¿no? Murió asesinado probablemente luego de haber sido torturado al poco tiempo de estallar la guerra civil de España. Todo esto lo pueden leer, pues, en la biografía extensísima que realizó el irlandés Ian Jigso, que es un principal biógrafo, ¿no? Es un hispanista muy reconocido Ian Jigso, el mejor biógrafo de Federico García Lorca. Bien, en el terreno de la poesía podemos decir que rescató formas populares como el romance, ¿no? Y que se observará en romanceros gitanos, sobre todo. Pero también usó expresiones novedosas como el verso libre, cosa que observaremos en Poeta en Nueva York. ¿Ya? Se aprecian variados personajes en su poesía. Por eso, algunos críticos literarios sostienen que la poesía de García Lorca es una poesía dramatúrgica, es una poesía dramática, con personajes, ¿no? Como si se tratase de una obra teatral. Si ustedes leen, por ejemplo, dentro de Romancero Gitano, el poema titulado La casada infiel, es como una escenificación de una situación de infidelidad entre un gitano y una gitana casada. Cuando dice, y yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue en las últimas esquinas donde toqué sus pechos dormidos que se me abrieron de pronto como ramos de jacintos. Yo me quité la corbata, ella se quitó el vestido, yo el cinturón con revólver, ella sus cuatro corpiños, ni nardos ni caracolas brillan con ese brillo. Sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos, la mitad llenos de lumbre, la mitad llenos de frío. Aquella noche me porté como un gitano legítimo, aquella noche corrí el mejor de mis caminos, montado en potra de nácar, sin bridas y sin estribos. Entonces, encontramos en esa composición, en ese poema, como una escenificación de un hombre que escapa con una mujer de una fiesta en la noche de Santiago, que es una fiesta muy importante dentro de la comunidad gitana, y se van al río, al borde del río, pero no a conversar, sino a hacer el amor. Y tras hacer el amor, él termina descubriendo que esa mujer no era mozuela, como ella le había dicho, sino que tenía marido. ¿Y cómo descubre el gitano que ella sí tenía marido? Ella le dice, hoy es hoy casada al final del poema, ¿cómo descubre el gitano que ella sí tenía marido? Sobre todo cuando leen estos versos, aquella noche corrí el mejor de mis caminos, montado en potra de nácar, sin bridas y sin estribos. A través de esa metáfora, aquella noche corrí el mejor de mis caminos, montado en potra de nácar, sin bridas y sin estribos, ¿a qué alude el poeta? Cuando García Lorca dice, aquella noche corrí el mejor de mis caminos, ¿está haciendo referencia a que él viajaba? ¿A que él iba por un sendero? No, ¿verdad, Jair? Entonces, ¿qué viene a ser el camino? El camino también es, oye, mira, todo esto es lo que he vivido, todo esto es lo que he transcurrido en mi vida, o sea, todo lo que has vivido es un camino, el camino del tiempo, el camino de las experiencias. Entonces, cuando él dice, aquella noche corrí el mejor de mis caminos, hace referencia a que esa noche tuvo una gran experiencia, la mejor de sus experiencias. Pero, ¿en qué terreno? ¿En lo político, en lo literario, en lo artístico, en lo cultural, o en lo sexual? En lo sexual, muy bien. Aquella noche corrí el mejor de mis caminos montado en potra de Nácar. Y esa metáfora potra de Nácar, ¿a qué hace referencia? ¿Quién es la potra de Nácar? La mujer, profesor, claro, la mujer es la potra de Nácar. Una potra representa, pues, la fuerza, ¿no? Representa la voluptuosidad, la energía, ¿no? Sobre todo, la energía, la energía sexual con la que ella seguramente se comunicó en esa noche, ¿ya? Y luego dice, de Nácar. El Nácar es una sustancia blanquecina, ¿no? Una sustancia blanca que muchas veces se usan en los cosméticos para tapar algunas imperfecciones del rostro. Entonces, hace referencia que la piel de aquella mujer era una piel blanca, ¿no? Y luego dice, sin bridas y sin estribos. ¿Qué son las bridas? ¿Qué son los estribos? Son las bridas que usa, pues, el jinete para conducir al animal que está montando. ¿Por qué no era necesario ponerle riendas o estribos, bridas o estribos a esta potra, a este animal? ¿Por qué no era necesario conducirlo por el camino? Porque ya conocí el camino. Eso quiere decir que esta muchacha cuando tuvo ese encuentro no era una muchacha sin experiencia, sino al contrario, con amplia experiencia. ¿Por qué? Por eso no necesitaba ni de bridas ni de estribos, no necesitaba de que alguien la controlara o la guiara, porque ya sabía muy bien el camino que tenía que recorrer. Entonces, a través de esa metáfora bastante poética, ¿no? Y muy estilísticamente trabajada, muy estéticamente trabajada, García Lorca está dando a entender que este hombre tuvo una experiencia maravillosa en el terreno sexual, pero también descubrió que aquella muchacha no era virgen ni por lo tanto mozuela. Mozuela quiere decir soltera, sin marido y sin experiencia en lo sexual. Por eso al final él termina descubriendo que ella era casada, pues, ¿no? Porque si tiene esa experiencia es porque pues es casada, ¿no? Porque ya muchas veces lo ha hecho, ¿no? ¿Se entiende, chicos? Muy bien. Bien. Y también muestra una reivindicación de sujetos marginales. Los gitanos eran segregados en el territorio español, ¿ya? Eran mirados con desconfianza a la comunidad gitana. Así como en el Perú a los venezolanos se les mira con desconfianza porque muchas veces se generaliza, ¿no? Un porcentaje mínimo, 5, 10 por ciento delincuentes, asesinos, vagos, holgazanes, amigos de lo ajeno y el otro 90 por ciento inocentes paga las consecuencias de ese 10 por ciento. Pues lo mismo ocurre con los gitanos. Los gitanos tenían fama, pues, de juergueros, de apostadores, de delincuentes, de asesinos, de secuestradores. Y los gitanos eran vistos de mala manera, pues, dentro de España, ¿no? Y con Romancero Gitano trata de mostrar otra imagen de los gitanos, esa imagen valerosa de los gitanos, esa imagen pasional de los gitanos, que también saben amar, que también saben enamorarse, que también saben sufrir, que también saben perder a un ser querido y sufrir por ello. entonces muestra otro lado, el otro rostro de la moneda, la otra cara de la moneda, ¿ya? Para concientizar, pues, a la población de que los gitanos son como uno, son también seres humanos. poeta en Nueva York termina, pues, defendiendo a los negros que eran segregados, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? A la comunidad afroamericana la termina defendiendo el poeta en Nueva York, termina exaltando, ¿no? La tradición afroamericana en poeta en Nueva York. Muy bien. Y se puede decir que esta defensa de esas minorías étnicas marginadas que en el fondo terminan siendo una defensa de su propia condición de marginado, ¿no? Claro, su condición de homosexual, de incomprendido, de rechazado, lo ve, pues, de alguna manera como una suerte de identificación con la marginación que sufren los gitanos, con la segregación que padecen los afroamericanos, por ejemplo. Entonces, en esa suerte de identificación rescata, pues, a esos sujetos marginales, ¿no? Muy bien. Y en el teatro, destaca por sus tragedias, pues, ¿no? De ambientes rurales. La casa de Bernarda Alba, Yerma, Bodas de Sangre, tienen ambientes rurales, ¿ya? Le brinda protagonismo a las mujeres, ¿sabes? Tanto así que en la casa de Bernarda Alba todos los personajes son femeninos. Ningún personaje es varón, todos los personajes son femeninos. Profe, yo he leído la casa de Bernarda Alba y hay un personaje masculino, Pepe el Robano, no, profe, pero solo es mencionado, no aparece en escena, ¿ya? Solo se le refiere, solo se le menciona, pero no aparece en escena, ¿ya? Como los dioses en la obra de Sófocles, que son referidos, son mencionados, pero ningún actor se disfraza de Dios, por ejemplo, ¿ya? Muy bien, por eso le brinda protagonismo a las mujeres, pues, considera García Lorca que en una sociedad conservadora y machista, la gran víctima es la mujer. La gran víctima de todas esas normas, reglas que limitan sus libres emociones son las mujeres. Las mujeres de las áreas rurales donde el conservadurismo y la tradición son muy fuertes, solo tienen como esperanza como objetivo ser madres de familia. Tener hijos y una casa es la máxima aspiración de aquellas mujeres y eso ve con descontento. No acepta García Lorca que las libertades de las personas, sobre todo de estas mujeres, sean tan limitadas por las normas, las reglas y las convenciones que limitan nuestras pasiones, que limitan el surgir espontáneo del amor y de los sentimientos. Y eso es lo que termina condenando García Lorca. Condena el conservadurismo, condena las tradiciones que limitan la expresión libre de los afectos y de los sentimientos. Quizás por eso García Lorca terminaba siendo incómodo para los partidos de derecha que tenían un pensamiento conservador y veían en García Lorca a un sujeto que incomodaba su perspectiva del mundo. Sobre todo en la casa de Bernarda Alba. ¿Conocen la historia de la casa de Bernarda Alba, chicos? ¿Saben de qué trata? ¿Quieren que les dé a conocer al respecto algo? ¿Una chiquita nomás? ¿O están aburridos y ya quieren terminar la clase ya? ¿Qué dicen ustedes? Pero solamente dicen dos, tres, nomás, la mayoría... Ya, a ver, solo por ustedes, ¿ya? Muy bien. A ver, la casa de Bernarda Alba es la historia de Bernarda Alba, una anciana de 60 años, ¿ya? Tiene cinco hijas. Acaba de fallecer su segundo esposo. Con ese segundo esposo tuvo a sus últimas cuatro hijas. ¿Ya? Estas cuatro últimas hijas se mueven entre los 20 y 29 años. La mayor de todas ellas es fruto de su primer matrimonio, de su primer esposo, que ya falleció hace varios años atrás. La hija mayor, la que tiene casi 40 años, se llama Angustias. ¿No? Angustias. Ella no tiene que guardar luto, porque el que acaba de fallecer es el papá de sus otras hermanas. en cambio ella sí puede casarse y va a recibir un heredito. Por eso un jovencito de unos 25 años, el más guapo del pueblo, Pepe el romano, la está cortejando. Ella sabe muy bien que ese hombre no la busca precisamente por su belleza, porque bella no es. Angustias bonita no es, es medio feita, pero todo sea por salir de esa casa, donde las imposiciones, las arbitrariedades, los imperativos de su madre ya la tienen sofocada, ya la tienen harta. Tanto así que prefiere casarse con un hombre que no la ama, pero todo sea por salir de esa casa, donde se siente asfixiada por las órdenes de su madre. Entonces decide casarse con Pepe el romano, pero Pepe el romano no solamente corteja a Angustias, también corteja a la menor de todas, a Adela, de apenas 20 años. El problema está en que Adela no puede casarse con Pepe el romano, porque ella es hija del hombre que acaba de fallecer. ella es hija del esposo de Bernarda Alba, y como acaba de fallecer, estas hijas deben guardar luto, y Bernarda Alba les ha dicho a esas cuatro hijas menores que deben guardar luto por ocho años, que por ocho años no deben pensar en hombres, ni siquiera debe entrar el viento a esta casa, porque el viento es macho, dice Bernarda Alba, y hay que guardar las costumbres, entonces el autoritarismo de Bernarda Alba impide que sus hijas amen con espontaneidad. Pero Adela es rebelde, Adela no se quiere quedar con los brazos cruzados, ella va a aprovechar el descuido de su madre y de sus hermanas, para irse al granero con Pepe el Romano, y darse sus buenos sacudones ahí sobre el montón de paja que hay en el granero. Pero otra de las hermanas ha empezado a sospechar de las desapariciones nocturnas de Adela, es Martirio la que se ha dado cuenta, y Martirio le reclama a Adela que cómo es posible que le haga eso a su hermana, cómo es posible que traicione de forma tan canalla a su hermana, Adela la mira y le dice, Martirio, estás reclamando por nuestra hermana, o estás reclamando por ti, porque ves en mí lo que tú deseas, pero como no puedes porque no te atreves, te da cólera, porque yo sí quiero, yo sí me atrevo, yo sí puedo y yo sí lo hago, pero tú no, por eso vienes a reclamarme, no seas hipócrita, no seas mojigata, di lo que realmente sientes, no me vengas con mentiras e hipocresías, entonces aquí encontramos a dos personajes que actúan de manera distinta frente a una situación en común, Adela está violando las normas, está violando las reglas para dejar fluir su pasión, para llevar a cabo el acto pasional que desea, Martirio le reconviene, le dice cómo es posible que hagas eso, pero no lo hace porque realmente está defendiendo un acto moral, sino porque le da cólera que su hermanita menor sí pueda lo que ella desea, pero como ella no se atreve a llevar a cabo lo que desea, le fustiga, la acusa, la incomoda, y por esa acusación Bernarda Alba termina descubriendo lo que estaba sucediendo y dispara a matar contra Pepe el Romano, cuando Adela escucha que su madre dice se acabó Pepe el Romano, Adela se encierra en su habitación y se ahorca, porque no entiende un mundo sin ese hombre que despierta sus pasiones y creyendo lo muerto se quita la vida. Pero en realidad Pepe el Romano no había muerto cuando Bernarda Alba disparó a matar y dijo Pepe Romano se acabó no es porque lo había matado sino porque con el susto que le había dado Pepe el Romano nunca más se atrevería pues a regresar a esa casa o a merodear a sus hijas pero Adela una chica primero que escuchó y creyendo muerto a su amado también se quitó la vida y al final Bernarda Alba dice cubran de blanco a mi hija cubranla con sábanas blancas porque mi hija murió virgen entiendan los ustedes y sépanlo todo el mundo mi hija murió virgen tratando de tapar las apariencias ¿no? cubriendo siempre las apariencias ¿no? conservando perdón siempre las apariencias tratando de cubrir aquello que pudiera no poner en tela de juicio y en boca de todos la supuesta honra de su hija ¿no? más puede las convenciones las normas las tradiciones que la verdadera felicidad de sus hijos entonces esta obra teatral que se terminó de escribir en el año 1936 resultaba pues incómoda ¿no? para una sociedad conservadora que podría estar representada en la figura de Bernarda Alva una sociedad que reconviene a sus artistas para que no revelen tales temas ya que García Lorca por tocar temas que rayaban en lo homosexual terminaba siendo censurado cuando tocaba temas sexuales también lo terminaban censurando entonces García Lorca termina criticando una sociedad conservadora que no permite la libre expresión de las emociones y de la creatividad y eso es lo que termina mostrando pues en sus obras teatrales ¿entendieron la historia chicos? ¿quiénes son ustedes en el fondo? ¿ustedes son las Adelas que son capaces de luchar contra los obstáculos? así estos estas acciones las conviertan ¿no? en la comidilla de todos las pongan en boca de todos o son las Martirio que actúan de manera hipócrita y critican a aquellas personas que sí se atreven a hacer lo que ustedes en el fondo desean ¿quiénes son ustedes? ¿las Martirio o las Adelas? que en el fondo ustedes pues lo sabrán a mí no me respondan ¿no? respondanse ustedes ¿quiénes son ustedes? ¿las que actúan bajo las normas a pesar de que desean otra cosa? ¿o son las que se rebelan contra las normas para liberar sus pasiones en sí? ¿quiénes son ustedes? bien por eso en las obras de teatro las mujeres cobran el protagonismo porque son ellas las que viven más agobiadas ¿no? por todas estas normas ¿no? y reglas de una sociedad machista ¿ya? ahora sus personajes como ustedes lo han podido observar se enfrentan o se someten a los códigos sociales por ejemplo ¿quién se enfrenta a los códigos sociales en bodas de sangre? la novia Leonardo porque abandonan pues a sus parejas ¿no? aceptadas por la sociedad ¿sí o no? Leonardo estaba casado la novia tenía un compromiso y acababa de casarse pero renuncia ¿no? a esas normas y a esas reglas para dejar fluir sus libres pasiones ¿no? claro ahí tenemos pues a la novia y a Leonardo en bodas de sangre como aquellos que se enfrentan a los códigos sociales en la casa de Bernard Alba ¿quién se somete a los códigos sociales? martirio martirio está sometida a los códigos sociales por ejemplo ¿ya? muy bien en bodas de sangre la novia cuando acepta casarse con el novio se somete a los códigos sociales pero luego se revela cuando huye ¿no? muy bien entonces sus personajes se mueven ¿no? en esas posiciones de someterse o de enfrentarse pero nunca llegan a ser felices ¿por qué? porque las normas y las reglas siempre están ahí como una presión que nos impide hallar la felicidad verdadera muy bien y su temática pues es realista como hemos podido observar en la casa de Bernard Alba y bodas de sangre la temática es realista algunos dirán profe pero la luna conversa con con la muerte eso no es realista eso es surrealista profesor pero dentro de toda la obra ¿qué porcentaje representa la conversación de la luna y la muerte? ¿será un 30% o un 40% o será un porcentaje mínimo? un porcentaje mínimo por lo tanto ¿qué es lo que prima? ¿qué es lo que trasciende en bodas de sangre? ¿lo fantasioso lo surrealista o lo realista? lo realista tiene mayor protagonismo por eso sus obras son realistas y en la casa de Bernard Alba no hay elementos surrealistas todo pues está marcado por escucho en Yerma también se podría decir que hay un sometimiento a los códigos sociales por así decirlo claro en Yerma también porque Yerma a pesar de que amaba a otro hombre se casa con un hombre que su familia impone y ella quiere pues someterse a lo que la sociedad que espera de ella ser madre si bien es cierto no se ha podido casar con el hombre que ama y cumplir así sus sueños de mujer al menos debe cumplir sus sueños de mujer incluida en la sociedad y toda mujer de una sociedad rural de aquella época ¿con qué soñaba? con tener un esposo ya lo tiene pero no es el esposo que ella pues hubiese deseado entonces tiene que cumplir con el objetivo que toda mujer casada está obligada a llevar a cabo ¿y cuál es ese objetivo? toda mujer casada en una sociedad conservadora ¿qué debe ofrecer? ¿qué debe darle a la sociedad? hijos pues entonces ella busca tener hijos y así someterse a lo que la sociedad espera de ella pero al final termina descubriendo que la culpa de no poder dar hijos no es de ella sino de su esposo su esposo su familia siempre ha tenido este tipo de problemas ha sido una familia con problemas para procrear y al final cuando descubre que es el hombre el responsable de que ella no pueda cumplir con ese objetivo lo termina asesinando para liberarse de la carga de aquel sujeto que le impide pues materializar su deseo ¿ya? entonces en Yerma también encontramos a una a una chica a una mujer pues que no puede concretar su deseo ¿no? un deseo que está marcado no por ella misma sino por lo que la sociedad espera de ella ¿se entiende ya aquí? Sí profesor gracias ya perfecto muy bien y ya para cerrar la clase pues ¿no? Poeta en Nueva York y finalmente Bodas de Sangre ¿ya? bien a ver Poeta en Nueva York es una obra que pertenece al género lírico porque es una obra que expresa emociones sentimientos ¿ya? privilegia el verso libre ¿ya? y renueva su léxico adoptando un imaginario contemporáneo por eso hace mención pues a ascensores automóviles a edificios ¿no? rascacielos ¿no? entonces una sociedad contemporánea es plasmada en este libro con palabras que reflejan pues dicha sociedad ¿ya? muy bien los poemas que integran el libro están marcados por la estética surrealista ¿ya? recuerda el surrealismo altera nuestra percepción lógica de la realidad ¿ya? aquí tenemos la aurora por ejemplo ¿qué es la aurora chicos? a ver ¿quién me responde? ¿qué es la aurora? uy nadie me va a responder que es una aurora van a decir la aurora boreal profe aparecen los polos ya para ir ganando tiempo ¿ya? la aurora es la luz que indica el amanecer ¿no? las primeras luces del amanecer entonces entendemos que la aurora al ser las primeras luces del amanecer van mostrando van mostrando lo que va a llevarse a cabo en el día por lo tanto reflejan una metáfora de futuro de esperanza porque cada vez que empieza continuamos Carlitos hazme hospedador por favor gracias bien como estábamos ¿no? entonces les decía que la aurora representa el amanecer las primeras luces del amanecer y por lo tanto la esperanza de un nuevo día ¿no? de muchos objetivos de muchos ¿no? de muchas metas a alcanzar entonces es una metáfora de lo que deseamos ¿no? de lo venidero de la posible prosperidad que puede llegar a nuestras vidas por ejemplo cuando ustedes inician un nuevo ciclo a ver dicen ahora sí la voy a hacer ¿sí o no? ahora sí la hago dicen ¿sí o no? cuando empiece un nuevo ciclo ahora sí ya el décimo ciclo es la vencida dicen algunos ¿sí o no? ¿ya? entonces la aurora representa eso pues ¿no? una esperanza el inicio de algo cuando empiezas una relación no ahora sí ¿no? con ella sí va a ser distinto con ella sí va a ser diferente ¿no? las chicas cuando empiezan una nueva relación sí con este chico sí me voy a casar ¿no? este no me va a poner los cuernos este sí ¿no? es un buen chico ¿no? con él sí me va a ir mejor pues cada vez que se inicia algo uno lo hace con esperanza ¿no? entonces la aurora representa eso pero miremos lo que dice el poema la aurora de Nueva York tiene cuatro columnas de cielo y un huracán de negras palomas que chapotean las aguas podridas la aurora de Nueva York gime por las inmensas escaleras buscando entre las aristas nardos de angustia dibujada la aurora llega y nadie la recibe en su boca porque allí no hay mañana ni esperanza posible a veces las monedas en enjambres furiosos taladran y devoran abandonados a ver chicos ¿qué han comprendido después de leer el poema? o no se entiende o no se comprende ¿qué dicen ustedes? ¿se comprende o no se comprende? que no hay algún tipo de esperanza no hay esperanza ¿no? ya es una idea capital dentro del poema pero vamos a ir desglosando poco a poco ya dice la aurora de Nueva York tiene cuatro columnas de cielo el cielo es como el barro ¿te imaginas que tu columna vertebral estuviese hecha de barro? ¿qué pasaría si tuvieses un movimiento brusco ¿qué pasaría con tu columna? se rompe se rompe claro entonces cuando se dice la aurora de Nueva York tiene cuatro columnas de cielo o sea la aurora la esperanza el futuro de Nueva York de esta sociedad ¿no? materialista consumista sofisticada ¿ya? tiene columnas de cielo columnas de barro está dando a entender que esta sociedad materialista consumista capitalista no tiene futuro su futuro no tiene sólidos cimientos y un huracán de negras palomas las palomas por lo general en la creación artística ha sido asociada con la pureza ¿no? con la inocencia pero acá se dice no blancas palomas sino negras palomas y un huracán un huracán no es un viento suave es un viento destructor o sea hay una destrucción de la inocencia en esa sociedad la inocencia ha sido destruida ha sido arrasada y un huracán de negras palomas que chapotean las aguas podridas las aguas el agua es un símbolo del origen ahí surgió la vida recuerden los primeros especímenes biológicos surgieron del agua el agua es la existencia o sea la existencia desde su origen está completamente putrefacto no hay esperanzas en esa sociedad todo está podrido la aurora de nueva york gime por las inmensas escaleras ¿por qué serán inmensas escaleras? metáfora ¿de qué podrían ser las inmensas escaleras? ¿qué podrían representar estas inmensas escaleras chicos? piensa Nueva York ¿edificios? los edificios claro ¿no? esas inmensas escaleras hacen referencia de manera metafórica a los edificios a los rascacielos buscando entre las aristas nardos de angustia dibujada ¿qué son los nardos? los nardos son plantas con flores con flores blancas que representan la pureza la inocencia ¿no? pero estos nardos tienen una angustia dibujada ¿qué es lo que está creciendo en esa sociedad? ¿la naturaleza? ¿o las selvas de cemento? las selvas de cemento las selvas de cemento ¿no? los edificios los rascacielos están construyendo ¿y a quién le están ganando terreno estas construcciones? tanto así que están angustiadas ya ¿a la naturaleza? a la naturaleza dice buscando entre las aristas las aristas son las esquinas pues ¿no? los ángulos ¿no? es decir la naturaleza solo tiene una esquinita en un pequeño ángulo en un pequeño vértice tiene presencia la naturaleza y está angustiada porque cada vez tiene menos espacio ya que las inmensas escaleras los rascacielos los edificios las construcciones urbanísticas le están quitando terreno hay un progreso urbanístico pero en detrimento de la naturaleza la aurora llega y nadie la recibe en su boca porque allí no hay mañana ni esperanza posible así como cuando vas después de haber pues confesado todos sus pecados ¿no? vas al final de la eucaristía a recibir la hostia en tu boca para sentir que Dios te ha perdonado y que tienes esperanzas de comenzar de nuevo pero ahí ya nadie la recibe porque sabe que no hay esperanzas en esa sociedad la naturaleza está que muere en esa sociedad la inocencia ha sido destruida en esa sociedad a veces las monedas en encambres furiosos taladran y devoran abandonados niños los niños el futuro pero también la inocencia ¿y qué está destruyendo el futuro y la inocencia de esa sociedad? las monedas es decir el dinero el amor al dinero el amor al lucro está destruyendo a esta sociedad está destruyendo su futuro y su inocencia entonces te pregunto ¿cuál es la imagen que transmite García Lorca de Nueva York? ¿la está elogiando la está exaltando o la está condenando? condenando la está condenando ¿y por qué la condena? porque es una sociedad donde la naturaleza es protegida o es destruida es destruyendo es destruida muy bien en esa sociedad ¿qué importa más? ¿el espíritu o el dinero? el dinero el dinero una sociedad que por dinero es capaz de todo incluso de destruir la inocencia de los niños piensen por ejemplo en esos maniáticos en esos psicópatas ¿no? que producen videos de pornografía infantil ¿qué están destruyendo ahí? la inocencia de los niños ¿y por qué lo hacen? ¿sólo por placer o por dinero? por dinero por dinero entonces vivimos en una sociedad donde todo se ha corrompido por el dinero eso es lo que termina criticando García Lorca el hombre el hombre explota al hombre por dinero el hombre destruye la naturaleza por dinero el hombre es capaz de matar por dinero de vender su honra por dinero por eso el tema principal de Poeta en Nueva York es la denuncia al consumismo y la enajenación del hombre en la sociedad capitalista y materialista contemporánea ¿ya? pero no todo es malo para García Lorca en Nueva York ¿qué es lo que rescata de Nueva York? a los afroamericanos por eso dentro de Poeta en Nueva York hay una sección titulada Negros Los Negros donde exaltan la alegría que a pesar de la marginación con la que padecen con la que viven día a día conservan los afroamericanos conservan la alegría y conservan la esperanza a pesar de la marginación del rechazo y la explotación que padecen día a día ellos conservan todavía esos elementos ¿no? positivos ¿no? y elogiosos ¿ya? por eso podemos decir que hay una fascinación por sujetos marginales y también hay una plenitud erótica sobre todo en el poema Oda Agual-Witman Ustedes saben que García Lorca era homosexual ¿sí? pero García Lorca no estaba feliz con esa imagen estereotipada del homosexual ¿y cuál es esa imagen estereotipada? que el homosexual es cobarde que el homosexual es ridículo que es extravagante que el homosexual solamente busca sexo y no amor entonces esa imagen estereotipada del homosexual García Lorca la quiere romper la quiere destruir y eso es lo que muestra en Oda a Wal-Witman ¿y qué era Wal-Witman? Wal-Witman era un escritor norteamericano del siglo XIX muy respetado no solo por sus compatriotas sino también por sus colegas de otras partes del mundo no sé si ustedes han oído a José Santos Chocano cuando alguna vez dijo Wal-Witman tiene el norte yo tengo el sur José Santos Chocano en esos versos estaba expresando la admiración que sentía por Wal-Witman un gran escritor de Estados Unidos que dominaba el norte de América en idioma inglés y Chocano consideraba que esa misma posición la tenía él pero en América del Sur por eso dice Wal-Witman tiene el norte y yo tengo el sur entonces hay una gran admiración a este escritor ¿ya? y este escritor también pues era polémico por su orientación sexual era homosexual pero era respetado era admirado era considerado valiente y se sentía orgulloso de su persona entonces García Lorca quiere romper con esa imagen del homosexual que no se siente orgulloso de serlo que trata de romper con esa imagen del homosexual que vive atormentado por serlo quiere cambiar esa imagen y proponer una idea en la que el homosexual se acepte como tal que acepte su cuerpo que no se quiera despirme y pitarrajear como mujer que se acepte como homosexual pero que no sienta deseos de alterar ¿no? su fisonomía mira lo que dice en este poema por eso no levanto mi voz viejo Walwigman contra el niño que escribe nombre de niño en su almohada ni contra el muchacho que se viste de novia en la oscuridad del ropero ni contra los hombres de mirada verde que aman al hombre que aman sus labios en silencio pero sí contra vosotros maricas de las ciudades de carne tumefacta y pensamiento inmundo contra vosotros siempre que dais a los muchachos gotas de sucia muerte con amargo veneno contra vosotros siempre faeríes de norteamérica pájaros de la Habana jotos de México floras de alicantia del aire de Portugal en esos versos García Loca trata de romper el estereotipo del marica del que solamente busca sexo por placer y no sexo por amor que solamente quiere lo instintivo y no lo espiritual quiere romper con esa imagen de cobarde de ridículo de extravagante que tiene la figura del homosexual a través de las expresiones faeríes de norteamérica pájaros de la Habana jotos de México floras de alicante o adelaidas de Portugal que es la imagen estereotipada del homosexual él quiere romper eso quiere mostrar que el homosexual sí puede ser una persona digna de respeto y que se busca a un compañero no es solo por sexo sino por amor por lealtad por camaradería entonces hay una plenitud de su erotismo una aceptación plena de su ser al tratar de romper una imagen negativa y extravagante de la figura del homosexual eso es lo que busca en ese poema ¿se entiende chicos? ¿se comprende? ¿queda claro? profesor escucho escucho disculpen no entendí bien o no lo escuché bien este García Lorca estaba a favor o en contra de que el homosexual cambie su fisionomía su cuerpo ¿cómo cómo es eso? no lo entendí bien está a favor o en contra no le gustaba eso lo que trata de García Lorca de manifestar y agradezco tu pregunta es que el homosexual se sienta seguro de serlo pero que no trate de convertirse en lo que no es por ejemplo uno es homosexual pero no debería estar pintarrajeándose como lo hacen muchos extravagantes ¿me dejo entender? sí o sea que no no tenga o sea como que no se comporte como mujer claro los homosexuales actuales así que se cambia incluso el cuerpo se pinta toda la cara por ejemplo este señor Ricardo Morant tú no lo ves disfrazado de mujer por ejemplo claro a peluchín tampoco a eso me refiero o sea que mantengan su su imagen una cosa es la orientación y otra cosa es la imagen que conserven su orientación pero que no traten de alterar esa imagen ¿me dejo entender? sí profesor ya a eso me refiero Walwoodman por ejemplo no se vestía de mujer era homosexual buscaba a otros camaradas lo dice en el poema García Lorca pero no pintarrajeaba su cuerpo ni ponía faldas ¿no? en lugar de pantalones entonces García Lorca trata de cambiar ¿no? esa imagen que ha tratado de de ridiculizar al homosexual ¿no? por una imagen digamos más digna más respetuosa ¿no? claro está que esa es su opinión ¿no? no vayas a confundir lo que él opina lo que él piensa con lo que yo estoy opinando lo que yo estoy pensando no profe ya sí sino que es un tema un tema polémico ¿no? imagínate eso en los años en que lo escribió si bien es cierto este libro se publica en 1940 cuatro años después de que él había muerto los versos corresponden al año 1929 imagínate el escándalo el revuelo en esa época si hoy todavía sigue siendo un terreno un tanto fangoso y polémico ¿ya? imagínate en la época de García López por eso muchos conservadores o que tenían un pensamiento conservador pues no no veían con agrado sus expresiones sus opiniones o su forma de pensar lo entiendo profe gracias ya se entiende entonces ¿no? perfecto ya muy bien ahora ¿qué encontramos en Nueva York? oficina y denuncia dice ahí todos los días se matan en Nueva York cuatro millones de patos cinco millones de cerdos dos mil palomas para el gusto de los agonizantes un millón de vacas un millón de corderos y dos millones de gallos que dejan los cielos hechos añicos más vale sollozar afilando la navaja o asesinar a los perros en las alucinantes cacerías que resistir en la madrugada los interminables trenes de leche los interminables trenes de sangre y los trenes de rosas maniatadas por los comerciantes de perfume ¿qué encontramos ahí? mira lo que dice ¿no? cuatro millones de patos cinco millones de cerdos dos mil palomas para el gusto de los agonizantes ¿por qué crees que están siendo asesinados esos patos esos cerdos esas palomas esas vacas esos corderos ¿sólo para comer? o para vender para hacer negocio también profe claro principalmente para hacer negocio o sea la naturaleza no es valorada en sí misma sino como una cantera de la cual extraer productos comerciales no importan la vida de esos seres lo que importa es el negocio y el dinero que se puede hacer con esos seres no se valora la vida no es un negocio que apueste por la vida sino por la muerte por la destrucción los otros seres han sido creados no para ser admirados o para ser protegidos sino para ser consumidos como cualquier otro producto esa es la imagen que nos termina transmitiendo ¿no? pero no son imágenes nada bonitas sino terribles ¿no? angustiantes desesperantes y esas anáforas que encontramos ¿no? un millón de vacas un millón de corderos los interminables trenes de leche los interminables trenes de sangre se usan se emplean ¿ya? con la intención de hacer referencia a la rutina ¿no? la anáfora es una repetición y esa repetición refleja la rutina de consumir y de consumir y de consumir de explotar y de explotar de asesinar de asesinar y de hacer negocio y de hacer negocio entonces ahí encontramos cómo una figura literaria termina empleándose para transmitir un mensaje también ¿ya? ahí está la grandeza de García Lorca ¿no? que termina vinculando la forma con el fondo el lenguaje a través de las figuras literarias con el mensaje que intenta transmitir ¿ya? y justamente ahí están las enumeraciones pues ¿no? es algo que destaca en García Lorca las metáforas y las enumeraciones las enumeraciones ¿no? cinco millones de cerdos dos mil palomas un millón de vacas un millón de corderos ¿no? elementos constantemente referidos ¿no? bien chicos ¿se entiende entonces cuál es el estilo de García Lorca en Poeta en Nueva York? sí profesor ya ¿es un estilo realista o surrealista? surrealista ya en ese poema Nueva York oficina y denuncia señálame un verso que tenga el carácter surrealista cuando se refiere a cuatro millones de patos eso claro en ese poema claro en el poema de la izquierda en terminar al terminar ¿dónde? a ver no digo los interminables trenes de leche interminables o sea es interminable profesor no es realista lo es irrealista lo es irrealista claro surrealista ¿dónde está lo surrealista ahí? una imagen que me altere nuestra percepción lógica de la realidad por ejemplo por ejemplo cuando dice y los trenes de rosas maniatadas ¿las rosas tienen mano? no entonces esa expresión rosas maniatadas como si las rosas fueran seres humanos ¿sí o no? pero están siendo encadenadas tratando de transmitir la idea de que esas rosas son seres vivos como nosotros pero que no lo vemos así que simplemente lo vemos como negocio como un producto más entonces ahí está pues una imagen surrealista ¿cáptan la idea o no? sí, sí profe sí, sí ya profe ya sí no no, sí solo que no había leído esa parte pero sí o sea sí, sí ya y luego ¿te imaginas un cielo hecho pedazos? como si cayeran retazos de cielo ¿esa imagen cómo sería percibida? ¿como algo real o surrealista? algo surreal también claro y eso lo podemos encontrar por ejemplo y dos millones de gallos que dejan los cielos hechos añicos ¿no? o sea los cielos que quedan despedazados por el canto de los gallos ¿no? por esos cantos que reflejan la muerte y el sufrimiento bien ya entonces hasta aquí chicos sinceramente ¿se ha entendido? ¿se ha comprendido? todo bien chicos sí profesor ya muy bien voy a concebir que es así ¿ya? bien ya para terminar bodas de sangre chicos género dramático es una tragedia dividida en tres actos está basada en hechos reales el crimen de Níjar una chica llamada Francisca Cañadas se iba a casar en Níjar ¿no? al sur de España en la región de Andalucía con Casimiro Casimiro López pero termina escapando con su primo Francisco Montes y la familia de Casimiro López la familia pues de su de su esposo los persigue y termina matando pues a Francisco Montes esta historia termina siendo registrada pues en un periódico que termina leyendo García Lorca y tras la lectura de ese crimen termina inspirándose en la creación pues de bodas de bodas de sangre otra autora también española Carmen de Burgos escribe Puñal de Pasiones ¿ya? Puñal de Pasiones también inspirado pues en ese crimen ¿no? que es bastante conocido en España el crimen de Níjar la base real de la cual se nutre García Lorca para escribir esta obra de teatro ¿no? esta tragedia el símbolo principal de esta obra es el cuchillo ¿ya? muy bien ¿cuál es el tema de esta obra? la pasión y la muerte ¿qué encontramos en esta historia? encontramos al novio al inicio de la obra conversando con su madre y la madre se sorprende de ver a su hijo con un cuchillo en las manos dice ¿qué haces con ese cuchillo? y el hijo le dice bueno mamá ¿sabes qué? cambiemos de tema y la madre nerviosa porque con un cuchillo habían matado a su esposo y a su hijo mayor una familia los Félix miembros de esa familia habían acabado con la vida de su esposo y de su hijo mayor por eso al ver por eso al ver a su hijo con ese cuchillo se llena de angustia de pesar ¿no? sin imaginar que al final de la obra ese cuchillo también sería pues un instrumento fatal ¿no? para su propio hijo pero el hijo le dice bueno mamá cambiemos de tema quiero que el fin de semana me acompañes a visitar a mi novia porque quiero formalizar nuestra relación ¿cuánto tiempo tienes con ella? le pregunta a su madre tenemos tres años bueno ya es tiempo le dice ya es tiempo ya es tiempo y termina descubriendo después de que su hijo se marcha termina descubriendo la madre del novio que esa chica antes había estado emparejada con Leonardo y Leonardo pertenece a la familia de los Félix pero cuando el esposo de esta señora y su hijo mayor fueron asesinados Leonardo era un niño así que Leonardo no tenía nada que ver con esos crímenes lo único que lo vinculaba con aquellos criminales era su sangre y su apellido pero igual la madre los odia los odia a todos por eso cuando descubrió que la novia de su hijo antes había sido novia de un Félix no le gustó para nada pero guardará silencio porque no quiere opacar empañar la felicidad de su hijo finalmente llega el fin de semana y se comprometen el novio y la novia el novio está contento porque se va a casar con la mujer que ama el padre de la novia está contento porque la familia del novio es una familia bien posicionada dueña de muchas tierras fértiles así que el padre de la novia ve en esta relación un buen futuro para los suyos las que no están nada contentas son las mujeres la novia porque todavía no olvida a Leonardo y la madre del novio porque no acepta el pasado de la novia pero guarda silencio la novia terminará enterándose que Leonardo su antigua pareja que ahora está casado con su prima ha estado merodeando su casa de madrugada así lo ha oído de boca de su nodriza por eso se ha levantado de madrugada y ha mirado por la ventana detrás de las cortinas pasearse por las tierras de su casa el caballo de Leonardo y al jinete montado sobre él y lo ha habido perderse en la oscuridad de la noche y ha sentido que su pecho se le salía por la boca finalmente llega el día de la boda y en el día de la boda Leonardo se presenta por la mañana en la casa de la novia y le pide que no se case la novia le dice con qué derecho vienes a pedirme que no me case tú te casaste yo vi tu matrimonio ahora te toca ver el mío Leonardo le replica y le dice a mí me pueden matar pero no escupir y la plata escupe dando a entender que el padre de la novia no lo aceptó porque él no tenía suficiente dinero no tenía suficientes fondos económicos no era un buen partido por eso la novia le dice bueno tendrás entonces que ver mi matrimonio como yo vi el tuyo piensas que casándote y encerrándote entre cuatro paredes olvidarás todo piensas que el tiempo lo cura y lo borra todo estás equivocada lo único que hace el tiempo es echar fuego sobre el fuego y terminarás quemada como yo lo estoy de qué me sirvió vengarme de provocarte tantas noches de desvelo casándome con tu prima traté de vengarme pero no he encontrado paz tampoco lo vas a encontrar tú si te casas por esas razones después de todo la novia no ha olvidado a Leonardo y siente que el piso se le mueve con esas palabras porque Leonardo está demostrando interés la novia cuando entró Leonardo su casa estaba en el segundo piso en el segundo nivel y al escuchar las voces de Leonardo las palabras de Leonardo decidió bajar si Leonardo no le resultara interesante o le generara alguna atracción ella no hubiese bajado pero si bajó es porque hay interés y hasta casi se besan pero la nodriza de la novia entró y le dijo respeta que ella ya es de otro prácticamente y tú tienes tu esposa tienes un hijo y esperas uno más así que respeta y por eso Leonardo se fue finalmente la novia y el novio se van a casar luego viene la fiesta y es durante la fiesta que ocurre la desgracia el novio abrazó a su novia bueno ya no eran novios eran esposos ya se habían casado abrazó con sus musculosos brazos rodeó con sus musculosos brazos a la novia y la novia de pronto sintió un fastidio y le dijo suéltame y cuando volteó y vio que era el novio que era pues su flamante esposo se sintió avergonzada y le dijo ¿qué pasa? ¿qué sucede? pensé que pensé ¿pensé? ¿pensé? ¿era otro? no lo que pasa es que me duele la cabeza esto del matrimonio de la boda me ha tenido un poco angustiada estresada voy a ir a mi recámara a descansar un poco y se marchó la mamá del novio vio esta situación y le dijo a su hijo que es posible que ella esté pasando por un momento tenso las bodas generan eso hay muchas cosas que hacer y a una la terminan cansando pero ella debe saber que tú tienes el control le dice su madre tú tienes el control tú eres el macho no está acá tu papá para que te dé los consejos pero estoy yo y tienes que oír ella tiene que saber quién tiene la sartén por el mango quién tiene el control tú eres el hombre tú eres el macho cuando la sientas incómoda o arisca acércate abrázala hazle sentir que tú tienes la fuerza pero sé cariñoso también entonces la madre le da consejos a su hijo para que siga pues el rumbo del machismo tú eres el macho tú tienes el control tú debes mandar tú debes dominar ella debe sentir quién tiene el control todas esas lecciones que le da la madre representan pues no una una dirección hacia el machismo finalmente la mujer de leonardo que era la prima de la novia que tenía un hijo con leonardo y que esperaba uno más termina descubriendo que su esposo y su prima han huido hacia el bosque y cuando esta noticia se revela la madre del novio le pide a su hijo que vaya detrás de ellos que limpie el honor de la familia una madre más controlada una madre más moderada ¿no? le habría dicho a su hijo no vale la pena no te arriesgues ella no sabe lo que ha perdido pero la madre no la madre está obsesionada está apasionada por el deseo de limpiar el honor y ve en su hijo el instrumento para lograr ese objetivo y lo asusa lo instiga para que vaya detrás de ellos y como ya sabemos el novio va detrás de ellos la muerte que está representada por una vieja mendiga le dice ay que hermoso eres más hermoso si estuvieses dormido una metáfora de si estuvieses muerto yo te llevaré a donde quieres ir y ya previamente la mendiga la muerte le había pedido a la luna que brille más para que el novio los pueda encontrar y cuando finalmente los encuentra los dos bajan de sus caballos sacan sus poderosos cuchillos y se atacan mutuamente pero cuando los dos se van a atacar la luz se apaga y al igual que en las tragedias griegas no se logra observar el hecho sanguinario el hecho sangriento cuando se vuelve a encender la luz tras un espectacular grito de horror los dos cuerpos yacen en el piso sin vida inertes finalmente la novia se encara con la madre del novio la novia le pide acabe conmigo pero jamás diré que un hombre se vio retratado en mis pechos dormidos yo defiendo mi honor así como usted defiende a su hijo lloremos juntas le propone la novia la madre del novio ambas hemos sufrido ambas hemos perdido pero entienda que su hijo era un arroyo de agua con el que yo quería curar mis heridas de mujer dañada por el fuego pero el otro era un río tempestuoso que me enviaba cientos de pájaros y que me arrastraba con la fuerza de un toro así los hijos de su hijo me hubiesen cogido de las trenzas igual el otro me hubiese arrastrado usted que es mujer usted debe entenderle la novia trataba de explicarle a la madre del novio que ella no había meditado ni había planificado nada que fue un momento de pasión espontánea que la hizo actuar de esa manera compréndame lloremos juntas le propone la novia a la madre del novio pero la madre del novio no quiere saber nada y la manda a la puerta llora pero lejos de aquí a llorar a otra parte le dice y cada quien llora por su lado el sufrimiento que le toca padecer mientras que los vecinos acompañan con su llanto así como en las tragedias griegas había un coro aquí encontramos el llanto de los vecinos fungiendo como un coro como un acto colectivo por ahí me preguntó y aquí la presencia del caballo pues sí el caballo representa también un símbolo pero más importante tiene el cuchillo como símbolo de la pasión mortal de la pasión violenta el caballo puede representar dos cosas cuando el caballo está en reposo representa el control de las emociones el sometimiento de las pasiones al control de la razón sin embargo cuando ese caballo huye con el tal Leonardo y con la novia cabalgando sobre él representa la pasión liberada ese caballo representa la pasión que ha sido liberada ese caballo que corre libre por el bosque representa la pasión que ha sido liberada espontáneamente de un momento a otro ¿ya? muy bien chicos de esta manera termina la obra Bodas de sangre ¿ya? y encontramos en esta obra pues una crítica a las normas a las reglas impiden ¿no? el fluir espontáneo de las fuerzas que generan el amor ¿no? aquí la mujer en este caso la novia ama a un hombre pero no puede amarlo no puede estar con él porque ya está casado y no se ha podido casar con él porque no pertenecían a la misma condición económica y si acepta casarse con el novio es para complacer a las condiciones sociales en las que ella se encuentra viviendo pero al final termina enfrentándose a esas reglas a esas normas a esas convenciones pero sin hallar plenamente la felicidad porque las reglas están ahí para ahogar y destruir la explosión espontánea de nuestras emociones o afectos eso es lo que encontramos en esta obrita titulada bodas de sangre bien chicos ¿qué tal? ¿todo bien? ¿comprendido todo? bien chicos nos vemos cuídense muchísimo ¿ya? nos vemos en la próxima semana y por el mismo canal ¿ya chicos?